Somos paz, sin miedo y sin odio Somos paz, para todos, todos Somos paz, en todo conflicto Somos paz, viendo al otro Somos paz, como a uno mismo Somos paz, con todo lo vivo Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más En nubes de la manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia Somos paz Yo creo que fue muy importante por cuanto la voz de las víctimas merece estar en ese espacio Las dos partes en la mesa tienen la obligación y la responsabilidad de escuchar el drama de las diferentes víctimas Que desde hace muchos años venimos exigiendo ser escuchadas, ser atendidas en nuestros reclamos de verdad Por supuesto de justicia y de una reparación que tiene que ver con el reconocimiento de responsabilidades Pero también una reparación que tiene que ver con dar a conocer y visibilizar la realidad de las víctimas del conflicto en nuestro país Por eso me parece que fue importante ir a la Habana, especialmente en el caso de la desaparición forzada Durante más de 32 años hemos exigido, hemos buscado, hemos utilizado diferentes formas de ser escuchadas De llamar la atención sobre el drama que vivimos las familias de los desaparecidos La ausencia de verdad, la ausencia de justicia, pero sobre todo la ausencia de esa voluntad política tan necesaria Para buscar y encontrar a las personas desaparecidas Bueno, yo creo que hubo una atención de ambas partes Un respeto en el momento en que hablé Y bueno, en todo el tiempo, el transcurso de la audiencia siempre hubo una atención, una receptividad Por supuesto, en el caso del grupo en el que yo viajé Me parece que un momento que a mí me desilusionó y me afectó muchísimo fue la intervención del gobierno En cuanto desconoce la responsabilidad que le cabe en las violaciones de derechos humanos Pero en todo este horror Al final de la audiencia creo que el comisionado Jaramillo rescató y reconoció la responsabilidad De varios de esos hechos victimizantes por parte del Estado Y me parece que hubo ya una, al final de la tarde uno, una actitud de haber logrado sensibilizar De entender, que ellos entiendan que este dramato, este horror, esta injusticia, esta impunidad Necesita de unos compromisos reales, tanto el Estado como la guerrilla Bueno, la guerrilla siempre estuvo atenta Ellos tomaron nota de cada una de las intervenciones de las víctimas Escucharon todo el tiempo Y me parece que hay una actitud de ambas partes por lograr encontrar ese camino para firmar esos acuerdos Pero también esa necesidad de que las víctimas jueguen un rol Y un protagonismo para lograr que no se levanten de la mesa Y que haya unas firmas para iniciar el proceso de construcción de la paz Porque la paz no se consigue solo con firmar unos acuerdos Sino que necesariamente hay que iniciar ese camino en el cumplimiento de lo acordado Pero también toda la sociedad debe participar en el cumplimiento de esos acuerdos Yo creo que ese es el derecho a la igualdad Si nos vamos a remitir como a la luz de la ley El derecho a la igualdad En este país hay muchísimos, muchísimos innumerables violaciones a los derechos humanos Pero miles y miles de víctimas de crímenes de Estado Que no hemos sido escuchadas, que no hemos sido atendidas Que no somos visibles y que por derecho merecemos estar allá hablando La sociedad sigue enajenada del drama que vivimos en nuestro país Y por eso el conflicto sigue cada día dejando más víctimas Me parece que hay una insensibilidad, una falta de compromiso de la sociedad Pero esos sectores recalcitrantes que pareciera que les encanta que sigamos en conflicto Bueno, no sabrían Pues yo creo que una Colombia sin conflicto tiene que ser una Colombia con igualdad en oportunidades Con justicia social, con derechos reconocidos, con derechos aplicados Por supuesto una Colombia que permita que la juventud, que la niñez pueda proyectarse Que se pueda formarse, estudiar y que podamos gozar de todos y cada uno de los derechos Que tenemos cada uno de los habitantes de este bello país Y por supuesto una Colombia sin desaparecidos y sin impunidad